La historia de esto es que yo quería un pijama de navidad Me gusta mucho ir a Ikea, pero montar muebles me desespera un poco Gigi, ¿no te das cuenta que nos podemos hacer daño tú y yo? Que tengo un paquete, ¿y sabéis de dónde es el paquete? Vamos a poner la decoración de navidad Y me voy a pegar un desayuno, pero de los de campeones ¿Estás aquí arriba conmigo? Una puesta un poco arriesgada Es mi sitio favorito de la casa Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Y bienvenidos también a... Mirad, ¿veis que creéis que esto es normal? Que a mí me muero todo en las zapatillas No, Gigi, no, no Oye, oye No, no, Gigi Oye No No Ay, qué bichito No se muerde, no se muerde Gigi, con esa boca tan grande, hija mía Tan chica con esa boca Toma Pues eso, bienvenidos al tercer día de vlogmas, ¿no? Porque empezó hoy el lunes, sí Las dos de la mañana estoy empezando el vlog súper tarde Pero ayer me acosté como a las... No sé qué hora era, a las tres Algo así de la mañana editando Porque ayer fue el día de lo de Papá Noel Cuando llegamos yo todavía no había empezado el vlog Empecé un poco en el coche Pero me dio sueño y decidí dormir para luego editar Y nada, dormí una hora en el coche La segunda hora no edité Fui hablando con la gente, no sé qué Y anoche me quedé eso hasta las tres Y esta mañana me tenía que levantar temprano Porque me quedaban detallitos La miniatura, subirlo y tal Y aún así lo subí en media hora tarde Espero que no os hayáis dado cuenta con la emoción De que hoy iba a presentar a Pedro Lo subí o no sé qué He hecho la cama Me he buchado Me he adecentado un poco la cara Porque la tenía terrible Todavía ni he desayunado Me he vestido Estoy cómoda porque voy a armar una estantería de Ikea Y un carrito Y voy a colocar las últimas cajas de la mudanza que me quedan También tengo un par de regalitos Que me ha dejado mi Gigi para limpiar esta mañana Lo primero de todo voy a desayunar Y me voy a pegar un desayuno Pero de los de campeones Porque es que hoy tengo que editar más Los vlogs más los quiero hacer más o menos cortitos Pero es que yo no sé grabar cortitos Porque estoy acostumbrada a hacer vlogs de más de 15 minutos Pero aún así todavía me quedan uno o dos vlogs de noviembre Que son largos Entonces tengo que... En fin, que me agobio Me agobio Pero bueno, voy a desayunar Voy a coger energía Y nos vamos a poner a tupe Venga Tío, estoy muerta, eh Acabo de terminar de desayunar Acabo de terminar de desayunar Me estaba tomando el té Y es que siento que se me cierran los ojos En serio Tengo como todo esto en plan así De sueño En plan que te lo notas como lloroso Me muero de sueño, tío Y tengo que grabar Pero bueno, para amenizar la mañana Me ha llegado un correo de las taquillas de abajo Que tengo un paquete ¿Y sabéis de dónde es el paquete? De mango Así que venga, vamos a bajar por él Y sabéis que no puedo bajar yo sola Tengo que bajar aquí con Doña Rotenmeyer Porque si no llora mucho Mirad, para la que me estáis preguntando Que soy monísima Es como tiene el ojo Tanto por YouTube como por Instagram Lo tiene mucho mejor Ya lo abre No lo tiene rojo Hay días que a veces se le Se le nota más a China y yo Pero lo tiene mucho mejor De todas maneras Esta tarde cuando llegue Pau Vamos al veterinario Porque además hay que ponerle otra vacuna Así que ya nos dice ¿Cómo está la nena? ¿A que sí? Enséñanos tu ojito ¿Cómo está tu ojito? A ver ¿Nos vamos abajo? ¿Nos vamos abajo por un paquete? ¿Me miras? Veamos los ojitos Mirad Es que preciosa, sí o no Si es preciosa, sí o no Hasta que abre esa boca Con esos dientes No sabe bajarse del sofá Mi niña Venga Ahí Ahí Vámonos Ven que te coja ¿Veis? Mete ahí el código Y se abre solo Mira, aquí vamos las tres La Gigi La Raquel Y el paquetito Aquí tengo el paquete Esto es una puesta un poco arriesgada La verdad No este calcetín de esto es morado No sé, me lo tendré que probar No sé si me gustan o no me gustan Vamos a ver ahora Esta camiseta Joder, tío No me lo creo Pedí una M Y me han mandado una L Ya me paso con cosas de Mango Outlet En Estados Unidos Que pido una S Y me han mandado una M Pedí una M Y me han mandado una L Es gigante Pero bueno, es muy chula Y luego estos pantalones Y esto es un body ideal Que espero que me hayan mandado mi talla Pedí una XS Y me han mandado una S Mirad Tiene como brillantinas Una XS ¡Eh, eh, eh! ¡Suelta! Me hubiese gustado una XS Pero ya te digo No sé cómo pedir la talla aquí Porque cuando quieres una XS Entonces ¿qué pides? No hay XXS Me encanta Estoy encantada Lo único que no me convence mucho Es la camiseta Y creo que va a ser muy grande A ver, me la voy a probar Esto es grandísimo Es demasiado grande, tío Colega, como tengo que pedir las tallas Está enorme A mí me parece la camiseta muy chula Pero creo que es enorme Acabo de terminar de recoger la cocina Y mirad dónde está Gigi Se ha sentado ahí Después de estar todo el rato persiguiéndome Pero todo el rato es que doy un paso Viene detrás Doy otro paso Viene detrás Me quedo parada Pone la patita encima de mi zapato O sea, es para comérsela Pero me agota Nada, ahora ya son como la una y algo Voy a coger la estantería de Ikea Voy a ponerme a montarla Y a colocar todo esto A ver si me deshago de eso ya Por favor, que es que estoy harta Bueno, este espejo que veis ahí Tan sucísimo Es que desde la mudanza No lo he limpiado Y la toalla es que a pause Le ocurrió acordar la toalla Y el otro día después de Lavar a la perrita Así que ahora la voy a quitar Porque yo no sé dónde Este niño ha visto eso Mira, es que cuando digo Que llora todo el rato No miento, mira Gigi, ¿tú ves normal Que estés todo el rato llorando? ¿Qué quieres? ¿Estás aquí arriba conmigo? ¿Estás aquí arriba conmigo? ¿Bichito? Sí, ya me voy a levantar Venga, vamos Vente Vente conmigo No le gusta estar aquí en la entrada Mirad lo que ha hecho la tía Gigi, eso no Mirad dónde se ha meado No La madre que la parió Vosotros pensáis que yo puedo montar muebles así Que antes estaba entre las dos piernas No, montaba en las dos piernas La tía barraca Gigi, ¿no te das cuenta que nos podemos hacer daño tú y yo? Mira Mírala que gusto Ven aquí, ven aquí Preciosa Ven aquí Una hora y media después Aquí está la estantería O sea, de verdad Me gusta mucho ir a Ikea Pero montar muebles me desespera un poco No me gustaba tanto Ha quedado como tenía que quedar Y ahora la voy a rellenar No me gustaba tanto Pues aquí sigo Mira, sentadme os prometo Acabo de soltar el teléfono He cogido la cámara que estaba aquí en el sofá Me he sentado y mira Mira, Dora la escaladora Ya nada de exploradora La escaladora Ay, mi teléfono Ven aquí Que acabo de terminar de montar la estantería De colocar todo Y ya son las 4 y media de la tarde Voy a calentarme un poco de sopa Que hicimos anoche para cenar Y voy a comer eso No tengo mucha hambre Así que me va a ir bien calentita Me apetece Me duele mucho la tripa Porque estoy mala con las reglas desde ayer Y me duele bastante Así que me voy a tomar eso Me voy a tomar una pastilla Y un té calentito Y ya está Voy a recoger un poco aquí Y ya esperaré a que venga Pau Y tengo que montar otras 2 cosas de Ikea Pero ya son pequeñitas Ya hay un carro negro Y una cajita de madera tipo granja Y ya está Y una vez haga eso Supongo que vendrá Pau Y nos iremos al veterinario Y después del veterinario Si me queda en fuerza Ir al gimnasio Este ha sido mi día de hoy Por eso no sé si os gustarán o no Pero bueno Estos son los blogs más Hoy lo único así navideño Es que os voy a enseñar Mi pijama de navidad Que estoy emocionada Bueno a mí me parece muy chulo Me parece el típico en plan feo Como los que se llevan aquí En plan mono En plan ciervo No sé Me parece como No sé Me encanta Y mañana vamos a poner La decoración de navidad Que eso sí que tengo un montón de ganas Porque me encanta Me encanta la navidad Me encanta decorar de navidad Voy a comer que se me hace muy tarde Mira quién ha venido ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Sí, sí, sí Super happy Super happy Super happy Super happy Super happy Ya empieza con los mordiquitos Ya empieza con los mordiquitos Wampa Voy a seguir Que estoy montando una caja Vale ¿Qué tal el día? Bien Bien Con ganas de llegar a casa ¿Sí? Sí, pero bien Nada, tenemos deberes hoy, ¿eh, chiqui? Tenemos el veterinario, ¿no? Sí, aquí yo lo veterinario Venga Mira, mira Esto no va aquí La desesperación Tío, a mí me gusta mucho Ikea Pero montar cosas Ikea Aquí en ella voy Hasta lo mismísimo Tío, para una puñetera caja ¿No la pueden vender ya a montar? Oh, por Dios Me ha intentado aquí a descansar un poquito Mira Aprovecha cualquier instante Estoy muerta Y él no ha empezado a editar Los de mañana Y en diez minutos nos vamos a veterinario, ¿no, Pau? Uh-huh Voy a ir a dormir diez minutos, ¿vale? Vale Me despierta Vale Estoy muerta del sueño, tío Descansa Acabo de despertar No, eso no Eso es que está resfriada No Bueno, igual sí, pero no tiene problema Estoy metida en la cabeza Venga, vamos Tienes sueño y yo también Nos vamos al veterinario, venga Aquí, venga Voy a merendar algo rápido y nos vamos Vale, dice Este sitio Es mi sitio favorito de la casa Gigi, ¿nos podemos levantar? Venga, tía ¿Dónde vas? Dice Tiene complejo de cojín de avión Me he cagado Me dolerá la vacuna Pues supongo Igual que a ti ¿Cómo te quiero yo? ¿Cuántas veces has hecho pipí hoy Fuera de tu sitio? Muchas Cuántas más posible Muchas Venga, vamos Súbeme otra vez No, venga Si nos vamos, ven Ven Menuda decepción Que le acaba de caer Ya estamos en el veterinario Mira Gigi, te van a poner una vacuna ¿Estás preparada? Mira, te vas a poner Gigi Gigi ¡Guién! 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 Una vez que vengamos aquí Ya sabrás En plan de Estamos viviendo aquí En plan Es que a mí me lo conozco De hecho Los perros que yo tenía Cuando era chico Cuando los metíamos en el coche Íbamos hacia el veterinario Y ellos lo sabían Pero empezaban a terminar Pero en el coche lo sabían O al llegar al sitio No, no, en el coche Mi cosita ¿Verdad que se acuerda de verdad? Qué lástima No, no, no Hombre, se está volviendo loca Desde que ha visto a la doctora Que va a ser tan bien Pues supuestísimo Que es por ti Qué lástima tan pequeñita Me la como Mira dónde se mete Mira dónde se ha metido La tenía aquí Cogía tal Normal, eh Mira, me llega hasta aquí Aquí tengo el morro Le encanta Dice Hola Venga, métete Y déjate de tontuna Y déjame meter para adentro Ah, no, ya no sé Qué le metes Bueno que no Me hace muchísimas gracias Es una Moscona Me encanta estar calientita Con gustito Con calicitas ¿Verdad? Por favor Cuantas más mejor Ya llevamos un rato en casa Yo he estado aquí editando Y aquí está Pauca Está preparando la cena Muy mono Ha hecho, bueno Sopa de la que preparo ayer Que a mí me encanta Que lleva apio y zanahoria Buenísima Cebolla Esto es tofu con champiñón Y esto es tofu con champiñón ¿No? ¿Es lo mismo? Y yo he hecho cebolla Pero sí Y ensalada de tomate Y ajo también Que yo le he dicho que no quería Pero ahora ya sí quiero Que nada Que vamos a cenar Y creo que cerraré el vlog más tarde Porque os quiero enseñar Mi pijama de Navidad Lo que pasa es que he ido a ducharme Y al cogerlo de la secadora Todavía estaba mojado Entonces he dicho Bueno, mientras lo pongo un poco más En la secadora Me pongo a editar Entonces ya he hecho Pauca de comer Comeremos así Y ahora ya no ducharemos Y ya está Que me voy a comer Que tengo mucha hambre Otra persona Ya me he duchado Mira mi pijama Ahora le digo a Pauca Que me lo enfoque bien Qué relajación Lavarte el pelo La cara Que Gigi acaba de hacer caca En el sitio donde tiene que hacer Entonces la está felicitando Me voy a hacer un té Y me voy a poner a seguir editando Como es Me encanta Esto de hecho es una camiseta Para seguir a la calle Y yo me la pienso poner Para seguir a la calle también La dapo y me la pongo Por ejemplo el día de Navidad No sé No estoy diciendo que me la vaya a poner Justo ese día Pero no sé Me parece súper chula Y me iba a comprar solo la camiseta Porque no A ver La historia de esto Es que yo quería un pijama de Navidad Aquí se lleva mucho En plan que las familias De hecho muchas tiendas En plan Walmart Target Jaycee, Penny Macy's Hay muchísimas tiendas Incluso Amazon Y eso Que aquí es muy común Que las familias Se vistan El pijama navideño Igual En plan De hecho lo venden Como hasta para las mascotas Entonces yo quería que Pau y yo Este año nos comprásemos uno igual Pero Como siempre Lo dejé para El último momento ¿Qué hace? La pelota Lo dejé para el último momento Y cuando miré Y busqué Tallas No había En plan Que daban L Y L Y Pau En minúsculo Y yo Pues tampoco Que sea grandísima Y no No había de nuestras tallas Entonces ya Dándonos por Vencidos Pau dijo Tío vamos a mirar En Robert Toney One Que yo vi Cuando fue a lo de los abrigos Para ir a la excursión Que fue el solo Que al final no compró Ningún abrigo Antes del No me acuerdo Cuando fue Como antes De Acción de Gracia Había visto Que había de estos pijamas En plan de reno Y de no sé qué Pero estos súper gordos De body Que venden mucho en primar También Eso nos metimos Como para ver Si había pijamas Normales Aparte de eso Entonces yo vi esto Y me enamoré Lo cogí Y ya Dije bueno Mira no tengo pijamas Da igual No sé qué Porque miramos Porque miramos en toda La zona de los pijamas Y nada Y de repente Con este pantalón Así que Me recuerda Como al candy En plan No sé Como rojo Y blanco Muy navideño De caramelo Y el candy Este que se cuelga En los árboles De hecho yo Lo tengo para colgar En el árbol también Y dije Dios me lo llevo Me lo probé junto Me encantó Y me lo compré Y lo he lavado esta mañana Y aquí lo llevo puesto Espera Pau Grabame entera Que se me vea Por fin No, no muerdas No besito Oye no habrás sido Clases de baile con Gigi Que no me hayan enterado yo Por la mañana Bueno Os gusta o no os gusta Entonces por fuera No me parece Mando uno por dentro Y si se ve lo cuando Pues eso Voy a hacerme este Venga ¿Quieres uno? Yo no quiero No Bueno ya que lo ofreces ¿Si? Si Eso ha sido una muy Raquelate Eso ha sido una muy tú Es así que cuando se me pregunta Raquel ¿Quieres un té? Y yo siempre Si Y de Dios No sé para qué pregunto Siempre También hago las de ¿Raquel vas a cenar? No Y cuando está el plato en la mesa Me das un poco Tío no sabéis Lo cansada que estoy No me puedo ver Que tenga carita Se te nota Se te nota en la carita ¿Si? Si Es cara cansada No sé dormir 4 horas Muy fuerte Casi como Gigi Si Gigi duerme Las días 7000 horas al día Vamos Santa ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Un huesito sabrosísimo No he contado lo del veterinario ¿No? Porque hemos llegado Yo he puesto de canto Con la cena y todo No lo contamos Sigue pidiendo el ojito mal Aunque aparentemente Está mucho mejor Ya lo ha abierto como Belly Por dentro sigue teniendo El rasguño en la córnea Entonces le han cambiado la cota Le han puesto otra Supongo con antibiótico más fuerte ¿No? Eso es lo que ha dicho Ha dicho que le han puesto otro antibiótico Y tenemos que ir otra vez De 5 a 7 días Si no el fin de semana El lunes que viene Que si le han puesto Ha sido la vacuna Y ya está Y se ha portado muy bien Se ha portado muy bien Se ha portado muy bien Mi niña Mi niña Pero mi niña Ahora no se está portando Mi niña Aunque Ahora que lo pienso En plan de Yo creo En plan ¡Ah! Gigi no No Pues los tres los llevamos Al trote ¿Eh? Como todo Bueno Creo que voy a cerrar aquí el vlog Porque literal Me voy a sentar ahí Y ya pueden ser Las tantas de la mañana Cuando me levanten Y entonces Ahí sí que es verdad Que no voy a cerrar el vlog Así que Nada Un momento Pongo los tres Y ya me centro Con esta Taza de Ohio Que es roja navideña La de Pau No es roja navideña Pero la mía Es navideña Voy a cerrar aquí el vlog Que espero que os haya gustado Este vlog Que a mí este tipo de vlog No me gusta Grabarlo Estoy riendo Porque yo no para De ponerle a Pau Tío Así uno no puede grabar Gigi Gigi stop Me ha dado el móvil Pau este La cámara Pau Porque es imposible Se está quitando los zapatos Y me está mordiendo A los calcetíes Que nada Que espero que os haya gustado Que lo que os estaba diciendo Que a mí me pareció Como que No sé Yo siempre salgo Enseño cosas Cuento cosas Y a mí me parecía Como No estoy contando nada Pero bueno Supongo que Los vlogs más Es también esto Porque no creo que Todas O sea No creo que Todas las personas Que hacen vlogs Tengan vidas Súper Súper Interesantes Todos los días Bueno al menos Esto está en mi vida Y estos son mis vlogs Espero que os hayan gustado Si es así No olvidéis de darle Una manita para arriba Y si no estáis suscrito Al canal Suscribiros Que yo os mando Un beso enorme Gigante Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!